Un canto de gozo Un canto de gozo Le diré por siempre Maravilloso, maravilloso Digno de todo honor Un canto de gozo Cantará el Señor Un canto de gozo Le diré por siempre Maravilloso, maravilloso Digno de todo honor Malmearé, gritaré Cantaré con tu vida y poder Danzaré, gritaré Viva el Rey Saltaré, alabaré y me gozaré Palmearé, gritaré Cantaré con tu vida y poder Danzaré, gritaré Viva el Rey Saltaré, alabaré y me gozaré Canto de gozo Cantará el Señor Un canto de gozo Le diré por siempre Maravilloso, maravilloso Digno de todo honor Canto de gozo Cantará el Señor Un canto de gozo Le diré por siempre Maravilloso, maravilloso Digno de todo honor Palmearé, gritaré Cantaré con tu vida y poder Danzaré, gritaré Viva el Rey Saltaré, alabaré y me gozaré Palmearé, gritaré Cantaré con tu vida y poder Danzaré, gritaré Viva el Rey Saltaré, alabaré y me gozaré Saltaré, alabaré y me gozaré Saltaré, alabaré Me gozaré